El Quienes Habla, el señor Gilberto C. Pérdida y la Toma, amigo de la provincia de Chota, servidor público conocedor del sistema de seguridad penitenciaria y criminalística y a la vez de la organización de nuestra justicia campesina. Estamos aquí porque estamos apostando y creyendo en el cambio de un joven líder, y un joven líder que apostará por cambiar el país. Y nosotros, quien está al frente de todos ustedes, conocedor de la realidad que atraviesa nuestra región y nuestro país. Conocedor desde muy niño de la realidad y de las necesidades urgentes y prioritarias de nuestra región Cajamarca. Cajamarca. Enfocado en ello y enfocado en los vacíos que han dejado los demás gobernantes que ya tuvieron su oportunidad en nuestra región. Conocedor ampliamente del sector agrícola. También de nuestra justicia campesina porque desde muy joven he formado como rondero y a la vez he desempeñado en cargos en la organización. Ahora actualmente como profesional en el Ministerio de Justicia en el sector Instituto Nacional Penitenciario que vengo desempeñando algunos cargos en diferentes regiones, no solamente aquí en Cajamarca. Conozco ampliamente el tema de seguridad y criminalística de mucho tiempo, con 15 años de experiencia. Señores, estoy acá porque quiero enfocarme en esos vacíos que hay, tanto en nuestros sectores de la agricultura, en la educación, en la salud. Hay mucho por mejorar. Y en el tema de nuestra organización rondera, de la organización de justicia campesina, que es una justicia gratuita. No solamente que hace justicia una organización, sino que también hace gestión de muchos proyectos. Pero el Estado no nos ha considerado dentro de la constitución política del Perú. Hay un vacío enorme y eso es lo que queremos, mejorar ello. Que estemos considerados dentro de la constitución política. Nada más, estimado público, agradecerle por su presencia y espero tenerlos con toda la confianza y comprometido que en este 11 de abril optemos por el cambio. Muchas gracias. Muchas gracias.